Buenos días de Berlín, llegamos ayer muy tarde por la noche al hotel, así que no tienen nada grabado. Y hoy estamos, en nuestro primer día de Berlín, de visita, estamos pasando por el Tiergarten. ¿Qué es el Tiergarten? Pues es el mejor parque de Berlín. Es un parque enorme, que es prácticamente un bosque. Justo ahora pues... Caminitos, muy ordenadito. Sí, sí. Y vamos dirección la puerta de Brandenburgo, donde allí nos espera un free tour para darnos una primera visión de lo que es la ciudad de Berlín. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya hemos terminado el free tour. Ha estado bien. O sea, siempre va bien ver una panorámica del centro de la ciudad. Al final es una ciudad que fue destruida por la Segunda Guerra Mundial completamente prácticamente. O sea, quedaron cuatro edificios en pie y, claro, es muy nueva. Y toda la historia que tiene realmente es de la Segunda Guerra Mundial. El muro, el memorial del holocausto, la puerta de Brandenburgo. Esto sí que es anterior, es lo único anterior creo que hemos visitado. Y bueno, ya ves, toda esta zona del centro estaba ocupada por los soviáticos. Y ya ves con los edificios encuadrados que efectivamente era la parte soviética. Pero vaya, buen primer contacto. Sí, muy bien. Podríamos decir. Ahora nos vamos a comer. ¿La mejor que va? De Berlín y posiblemente de Europa. Dos horas de cola. Lo que haga falta. No te sois de ahí. La cola queda ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! A ver, review rápida de... ¿Cómo está acá? Fantástico Fantástico, tú El mejor Está muy bueno, o sea, realmente es otra dimensión de lo que es un kebab Está muy bueno Si tenéis tiempo algún día por aquí Berlín, vale la pena acercarse y hacer la hora y media de cola O sea, venid con tiempo Y podéis pillar una cerveza en el bar de al lado ¡Mustafa! 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 Con más tranquilidad Al final con el Fruit Tour pues vas un poco lanzado No puedes pararte Y nada, lo que acabáis de ver era el Checkpoint Charlie Que era la puerta de cruce Bueno, el Checkpoint de cruce, ¿no? Como la aduana, digamos Para cruzar de una banda del muro de Berlín a otra Y había varias y, bueno, una muy famosa es esta Todo reconstruido, obviamente Sí, sí, obviamente La casita, ya no queda nada de la casita, en verdad Los... En fin Bueno, así como quien no quiere la cosa Hemos vuelto a la puerta de Brandesburgo Por donde hemos entrado, vamos a salir, ¿no? Y por cierto, ese hotel El Adlon Es famoso porque Desde ese balcón, o bueno, por ahí Michael Jackson casi tiró a niño Bueno, al final nos hemos acercado un poco a... Un poco no Nos hemos acercado, ¿no? Literalmente al Reichstag Que es el parlamento alemán Que lo tengo aquí Y ahí atrás Suponemos que son edificios también del parlamento Y la zona mola bastante Y la zona mola bastante Hemos cenado Y damos por concluido El día de hoy Nada, a dormir Y mañana más Más y más Mañana post-damp Mañana post-damp Bona nit Bona nit Bona nit Bona nit Bona nit Bona nit Bona nit